Hace instantes finalicé una reunión de trabajo con el señor Jefe de Gabinete de Ministros, el contador Jorge Capitanich, para analizar el reciente acuerdo firmado por varias potencias mundiales con la República Islámica de Irán y a su vez pasar revista a los últimos acontecimientos del desarrollo del memorándum de entendimiento entre la Argentina y la República Islámica de Irán. También he mantenido diferentes conversaciones durante el día de hoy con la Presidenta de la República Argentina, quienes me han solicitado de lectura al siguiente comunicado. La República Argentina felicita a los gobiernos de Estados Unidos, Irán, Francia, China, Rusia, Reino Unido y Alemania por haber llegado a un acuerdo temporario sobre el desarrollo nuclear iraní y las sanciones económicas impuestas contra la República Islámica de Irán. El acuerdo logrado tiene una validez de seis meses renovables hasta llegar a un acuerdo final durante el cual se intentará lograr firmar un pacto definitivo en el cual Irán se comprometa a abandonar la construcción de armas nucleares y a los demás países firmantes a levantar el total de las sanciones económicas que ya superan los 40.000 millones de dólares. La Argentina celebra que la firma del acuerdo de Ginebra demuestre que las negociaciones diplomáticas confirmen que es posible llegar a acuerdos sin necesidad de recurrir a agresiones armadas. En el acuerdo temporario, Irán se ha comprometido a no avanzar en el desarrollo de armas nucleares en los próximos seis meses y a sólo enriquecer uranio para usos pacíficos. Por su parte, el resto de los países firmantes levantan sanciones económicas por 7.000 millones de dólares, de los cuales 4.200 millones son depósitos congelados en instituciones financieras internacionales. El presidente Barack Obama declaró que este acuerdo temporario es el progreso más significativo y tangible de la campaña diplomática que comenzó cuando asumió su primer mandato. Según el presidente estadounidense, hoy la diplomacia abrió un nuevo camino hacia un mundo más seguro, un futuro en el cual podremos verificar que el programa nuclear iraní es pacífico y no para construir armas nucleares. En la misma línea de resaltar la diplomacia para la resolución pacífica de los conflictos, el canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, declaró que es importante que todos veamos la oportunidad de terminar una crisis innecesaria y abrir nuevos horizontes basados en el respeto, los derechos del pueblo iraní y despejando cualquier duda de la naturaleza pacífica del programa nuclear iraní. La reunión de funcionarios argentinos e iraníes. Con el mismo espíritu de utilizar la diplomacia para resolver los conflictos por vías pacíficas, es que se reunieron los días miércoles y jueves pasados en la ciudad de Zurich funcionarios argentinos e iraníes de los ministerios de relaciones exteriores y justicia, para negociar los tiempos que llevará el cumplimiento de cada punto del memorándum de entendimiento entre la República Islámica de Irán y la República Argentina, para allanar el camino de la justicia en la resolución del atentado a la AMIA. Cabe recordar que dicho atentado fue perpetrado hace casi 20 años, sin que hasta el momento hayan sido juzgados los responsables del mismo. La realización de la reunión de Zurich fue acordada por los cancilleres de ambos países en el encuentro que mantuvieron en septiembre pasado en la sede de las Naciones Unidas. Durante el encuentro en Zurich, la República Argentina le entregó a la delegación iraní una propuesta que permitiría concluir el mandato del memorándum en 12 meses luego de la conformación de la Comisión de Expertos, e incluye las garantías e inmunidades que permitan al juez argentino de la causa AMIA realizar las indagatorias en la ciudad de Teherán. Los funcionarios iraníes se comprometieron a dar una rápida respuesta a la propuesta argentina. Una vez más, el Gobierno Nacional reafirma que el único compromiso es cooperar con la justicia argentina para encontrar la verdad sobre el atentado a la AMIA, dar justicia a las víctimas y sus familiares, así como el castigo a quienes se han encontrado culpables de haber cometido el peor atentado terrorista en la historia de nuestro país. Muchas gracias.